Pues coincide justo la entrada de Jero, como Jero GM, como nuevo seguidor de este canal, de este Pacharan de la Victoria, programa creado por la gente de Allowed Music, especialmente para celebrar las pequeñas victorias, porque son las únicas que podemos celebrar. La gente perdedora por naturaleza, como este que os habla, pues sabemos de lo que hablamos, con lo que esta aventura se hizo un poco para, pues eso, yo creo que para celebrar pequeños momentos, celebrar amistades, celebrar gente interesante, un poquito, pues, cositas que parecen pequeñas pero que en realidad pues no lo son. Esta noche reconozco que, una vez más, soy tenso, estoy nervioso porque hoy nos visita Nara, programadora de Nara Pinto, programadora del Madcool Festival y, bueno, creo que va a ser una charla realmente interesante. Creo que es una visión que se conoce bastante poco, la de programadora de un gran festival y, bueno, hay cosas ahí interesantes. Mi listado de preguntas es totalmente, es de récord hoy, entonces, dudo que esto acabe a las 11. Será todo lo posible, porque podéis ir a dormir y que mañana sea, os podáis levantar con tranquilidad, pero creo que hoy intuyo que va a ser una conversación un poquito más larga. Para mí hoy es un día importante también, porque como he explicado más de una vez, este programa, esas entrevistas especialmente, las hago con una sana intención de dejar un pequeño legado a mi hija. Tengo, no sé por qué, creo que fue a raíz de escuchar una entrevista con Juan Carlos Ortega que tengo como la obsesión de pensar en ese momento en el que ya me haya muerto y, evidentemente, pues mi hija siga viva y tenga necesidad de saber cosas de su padre. Y pensé que estas entrevistas eran un buen legado, porque son entrevistas que las que intentamos no enseñar nada, pero me da la sensación de que son entrevistas de las que se puede aprender mucho. Especialmente se puede aprender bastante de las formas de hacer, en este caso, pues, tanto mías como de Loud Music. Y hoy es un día especial porque, claro, yo pienso en ese momento, yo qué sé, año 2035, 2040, y que de repente, pues eso, que a mi hija le molase la idea de hacer un festival. Y claro, quiere hacer un festival porque su padre hacía festivales, ¿no? Entonces, en ese momento en el que buscase referentes, pues, podría encontrar esa entrevista. Y encontraría esta entrevista con Nara Pinto, ¿no? Que es una mujer programadora de uno de los festivales más importantes de tanto el país como a nivel europeo. Y entonces, pues, supongo que eso también me hace tener cierta responsabilidad y ciertos nervios para hoy. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, por el chat, Nuria, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos, familiares, amigos y amigas, como siempre. Hoy, pues, bueno, está la participación totalmente abierta, a pesar de que luego no pasaré ninguna pregunta, como bien sabéis. También es importante, la gente que entre con ganas como de saber qué va a pasar con el Madcool este año, tengo que decir que de 743 preguntas que tengo por aquí, esto no lo pregunto en ninguna. Lo digo por, no sé, un poco por avisar, que quizás al final nos animamos y se pregunte y tal, puede ser. Pero creo que no es como la intención de esta entrevista con Nara. Bueno, voy a empezar a buscar a Nara, a ver si... Primero, si la encuentro por aquí, que esto del nuevo ordenador está dando bastantes alegrías, todo hay que decirlo. Hoy es la primera vez que una invitada o invitado va a poder ver la emisión del programa en directo, sin delays y historias, creo, creo. Vamos a ver si está por aquí. Mira, mira, ya la veo por aquí. Nara, ¿me escuchas? Sí, sí, yo te digo bien. ¿Qué tal? Qué guay, pues ahora yo pincho aquí la cámara, clink, y aquí estás. Hola. Qué guay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tengo que decir que es de largo la mejor iluminación que ha habido nunca en una invitada o invitado de largo. Creo que también he solucionado el tema del delay de la voz y la imagen, que era una cosa que a mí personalmente, pues como técnico, me ponía bastante nervioso. Y hoy, pues no sé, hoy veo que todo guay. Ya verás, tienes que saber, Nara, que en Twitch todo se hace de una manera como bastante natural. Me refiero a la gente, pues se levanta a mear. Ok, sí, no lo creas, o sea, conozco un poquito, tampoco soy muy habitual en Twitch, pero me lo puedo imaginar. Estas gente que se pasa 17 horas jugando delante de la pantalla, imagino que en un momento tendrán que ir al baño, ¿no? Sí, sí, pero incluso en entrevistas, no sé, hay como una cierta naturalidad que a mí me cuesta. O sea, de hecho, cuando lo veo, al principio se me hacía muy raro. No sé, supongo que por la costumbre de la tele y cosas así, ¿eh? Pero le estoy empezando como a coger el gustillo. Entonces eso, en cualquier momento que se necesite cualquier cosa, o que hayan fallos técnicos y tal, es súper habitual. Ok. Bueno, pues para empezar, como siempre, porque esto es una cosa que esto sí que se ha quedado ya establecido, y de cara a que podáis conocer un poquito más a Nara, pues yo he preparado un perfil. Tengo que decir que es de los más complicados, por la poca información que recibí. Y eso me mola, me da bastante... Eso da información también, ¿eh? Entonces, bueno, a ver qué te parece. Y a partir de aquí, pues, pues le damos a las preguntas, a las 735 preguntas. Entonces, vamos allá. Es un número un poco bestia, pero ok. No, 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 que va, que va, no te preocupes. Aparte, cuando tú veas que la cosa se pone ya que no mola, tú directamente, con cualquier... Bueno, ya lo sabes. Entonces, uy, es que mañana tengo que cerrar... Sí, mañana madrugo. No. Que acaba de salir lo de Mars Volta y me tengo que poner con... Sin problema, ¿eh? No, la gente lo entenderá perfectamente. Bueno, vamos allá con el perfil de Nara. He encontrado que uno de los significados de su nombre es aquella que viene de un lugar de espinos. A mí esto de entrada ya me impone respeto. No sé si es un aviso. Cuando alguien reduce casi 20 años de su vida a 5 líneas de email, podría pensarse que tiene poco que contar o que prefiere olvidar esa etapa de su vida. Me apetece comprobarlo y saber qué hay de aquella joven que se formó en el conservatorio local, de dónde proviene esa pasión por la música que destila por los cuatro costados y cuál es la influencia de su familia en esto. Entre 1999 y 2004 compaginó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica y una Ingeniería Superior de Telecomunicaciones con sus inicios como agitadora de la escena electrónica en Bilbao. Comenzó a pinchar como DJ, años más tarde acabaría teloneando a Crystal Castle, entre otras. Organizó fiestas en distintos puntos de la ciudad y, por último, colaboró con algunas radios locales. Destaca y sigue vivo en la red su paso por Electroteca, programa de BFM donde repasaba la actualidad de la escena electrónica mundial en dos sesiones semanales que sumaban, cuando acabó en 2016, casi 350 emisiones. Desde aquí, su biografía se llena de dos nombres de grandes promotoras, Last Tour y Life Nation, y especialmente de grandes festivales, su querido Azkena Rock Festival, BBK Live, Sony's Fair, Vime, Getafe Electric Weekend y, en los últimos años, Mad Cool Festival. Entre medias, un listado inacabable de giras internacionales y un espíritu de búsqueda inagotable de nuevas bandas. Sin ir más lejos, ella fue quien nos descubrió, cuando evidentemente no teníamos ni idea, a Brutus, una de las grandes sensaciones de la MFES 2019. De su relación con All Out luego hablamos, pero dicen que su evidente buen gusto estuvo detrás de aquel mítico concierto de Nothing en el Getafe Electric Weekend, año 2008, al lado de aquellos chavales que empezaban, Metallica, y aquellos otros que no lo hacían nada mal, unos tal Rage Against the Machine. La habréis visto por alguna MFES seguro, porque es de las que no ha fallado nunca. Tengo una curiosidad extrema por saber qué le parece lo que programamos, a pesar de que es evidente que trabajamos desde ópticas muy distintas, pero de eso se trata la vida. En mi caso, tengo claro que hoy vengo a aprender de una de las maestras. Supongo que no ha podido viajar en 2020 como a ella le gusta, pero espero que disfrute del pequeño viaje por su vida que le hemos preparado. Bienvenida al Pacharán de la Victoria, Nara Pinto. ¿Más o menos bien? Sí, hay datos que no te había dado, ¿eh? Hay datos que no me habías dado, correcto. Correcto. Hay habido cosas que no te habíamos hablado. La producción de este programa, siempre lo digo, trabaja duro para intentar conseguir cosas, sobre todo cuando llegan esas bios cortas. Hay que... Sí. El perfil mola. Está guay, está guay. Bueno, Nara, yo la primera pregunta es que la última vez que nos vimos, nosotros siempre hablamos de música. Cuando quedamos para comer, siempre hablamos de música. Y la última vez que nos vimos, de repente introdujiste el tema de las plantas. Y quería saber, primero, ¿cómo estabas tú y cómo estaban las plantas? Sí, bueno, eso es consecuencia del confinamiento, que de repente encontré nuevas cosas que hacer y esa fue una de ellas. Están todas fenomenales, claro, porque seguimos en confinamiento. Y, bueno, en cuasi confinamiento, por lo menos aquí en Barcelona, ya sé que en otras partes del estado a lo mejor están un poco más libres, pero aquí tampoco es que haya mucho más que hacer a partir de las cuatro y media de la tarde, pasear, cuidar de los seres vivos que tengas a tu alrededor, a todos los niveles. Y poco más. Bueno, no sé, yo sí que he de decir que estoy haciendo cosas que antes no estaba haciendo, que, bueno, que nunca tienes tiempo cuando estás trabajando tan a tope. Y estoy muy contenta. Esa es una de ellas, la que has mencionado tú, es una de ellas, que estoy súper, vamos, un nuevo hobby que lo he cogido con mucho gusto. Tú porque eres un experto, tienes guarda y todo. Sí, 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 es un experto. Es diferente. Tienes árboles. Eso implica que, entiendo que tú más o menos, o sea, bueno, sacas esa parte como positiva de todo esto, el haber, ¿cómo lo diría? El haberte desconectado un poquito del ritmo. Bueno, para mí es correcto. Es que yo creo que para mí es lo más positivo, porque es que el resto ha sido, bueno, tú hablas con gente en la industria y son caras largas y es todo bastante nefasto. Tener un poco de tiempo extra. Yo tenía la sensación a ratos como de vacaciones de cuando eras crío, que ya es como algo que te habías despedido para siempre, en esta sensación de tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que sea. Y hay muchos ratos que estamos así. Yo tengo suerte de que todavía no tengo que buscarme la vida, por así decirlo. O sea, hay muchísimos compañeros que están en una situación en la que tener tanto tiempo libre no les está resultando nada beneficioso por el hecho de que no pueden sustentarse durante estos meses que estamos de parón. Pero yo sí, eso lo saco súper positivo para mí como experiencia a nivel personal. A nivel profesional, pues no, tener que en la situación en la que estamos no es agradable, pero bueno, es lo que hay y aquí estamos, ¿no? A ti la música te absorbía, bueno, la música me refiero, quizás es tu curro, te absorbía de la manera que me daba a mí la sensación. O sea, en el sentido de que, pues lo que decía antes, ¿no? Cuando hemos, yo tengo como la sensación de cuando hemos quedado, o sea, la música es como el 90 y pico por ciento o más de nuestras conversaciones. Es así, o sea, te absorbe realmente tanta parte de tu vida que a lo mejor incluso, pues eso no te permite, pues, hacer otras aficiones como pueda ser, pues, a lo de las plantas que comentábamos un poco así anecdóticamente, pero ¿es así o...? Sí, bueno, totalmente. Es que aparte, yo qué sé, entre semana cuando tenías un momento de ocio, para mí el ocio muchas veces era a conciertos nuestros. Bueno, como tú has dicho, aparte del Festi, yo también colaboro con Live Nation, entonces, para mí, de repente, miércoles, jueves, viernes, y que nosotros teníamos conciertos, yo iba a todo lo que teníamos. O sea, me daba igual el cariz de lo que fuera, y ahí hiciéramos, yo qué sé, Steam. Sí. O hiciéramos lo que fuere, yo iba a casi todos los conciertos, y para mí, aparte de mi tiempo de ocio, por así decirlo, también no invertía en ir a conciertos e incluso cosas, y no solo en estos conciertos, sino cosas que no conocía, o ya fuera, por ejemplo, cosas vuestras o de otros promotores, pues, también voy. Entonces, claro, al final de la semana dices, joder, entre el tiempo que he estado trabajando, el tiempo que escucho cosas, porque también tienes que escuchar cosas nuevas, y el tiempo de ocio que tienes en los pocos, yo qué sé, jueves, los juernes, o los viernes, pues, o sábados, vas a conciertos, pues, sí, claro, te ocupa. Y luego, antes, claro, en el mundo previo al COVID, viajábamos, y ibas a Londres o ibas a algún otro festival barra feria, y claro, ahí también, pues, era básicamente empaparte de música nueva. Sí. Vamos a ir un poco a ver. Pero esto está todo bien, mientras que si te gusta la música, esto, vamos, no creo, no todo el mundo dice, joder, qué guay, ¿no? Esta historia, no, no es nada, no lo veo como algo malo ni negativo. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Vamos a hacer un poco de retrospectiva. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de tu contacto con la música? Pues, mira, lo tengo súper claro del contacto, mi primer recuerdo del contacto con la música en directo, que no con la música, porque yo he escuchado música desde cría, pero mi primer contacto, el primer recuerdo que tengo de... He comprado una entrada y voy en concierto, fue Incubus en la casilla. No me acuerdo qué año fue. Sé que estaba, creo que en primera de carrera, por ahí. Ese fue, creo que, de los primeros tickets de concierto, porque yo hasta ese momento sí escuchaba música y veías música, pues, yo qué sé, en las fiestas, en fiestas en verano, en Bilbao o en Vizcaya. Pero de yo coger, es decir, quiero ver a estos señores, comprarme el ticket, que es muy gracioso, porque el señor que hacía ese concierto, ahora es como una de las personas que dirige una de las empresas para las que yo trabajo. Es muy divertido este loop, porque era de Encore, ¿no? Y sí, Incubus en la casilla. O sea, en la gira del disco después del Science, del... No recuerdo ahora. Pero sí, ese es mi primer... Y eran Incubus y tenían de tener unos dos téneros, 311, que a lo mejor tú conocerás, y Hubastank, que era una especie como de un poco copia de Incubus, pero un poco menos guays, por así decirlo. Y ese es mi primer recuerdo relacionado con el directo, ¿eh? Con el directo. O sea, con lo que es la industria, ¿no? Con lo que yo hago, que es hacer conciertos. Vale. Y fui con unos colegas, me acuerdo, con unos amigos, amigos míos de la uni, pero que tampoco tenían mucha relación, pero que yo sabía que ellos iban a ver Incubus también, y hice ahí un poco piña, y me lo pasé genial. Y fui desde el primero, desde el primer minuto de Hubastank hasta el último minuto de Incubus, cuando todavía Brandon tenía rastas. En este canal sé que mucha gente... Bueno, seguramente... Con aquella época. Seguramente queda alguno, alguno queda vivo después de... No, luego ya se quitó las rastas y Brandon como que perdió un poco ahí el rollo, pero bueno, sigue cantando muy bien. Pero tú antes, o sea, a nivel contacto con la música, esto que me comentabas del conservatorio... Sí, claro, hombre, yo empecé en el conservatorio con siete años. No, amiga. Seis o siete años. Y claro, sí, yo he tocado el crinete, e hicimos conciertos, o sea, sí... Pero claro, es que para mí eso es como otra época, ¿no? Porque era como ibas al conservatorio, ensayabas y luego hacías un concierto en el que venían tus padres a verte. O sea, pero no veníamos tickets ni... ¿Eso te molaba o te hacía sentir guay o el tema del conservatorio o es... O no sé, ¿qué sensación tuviste con el tema del conservatorio? Bueno, yo me lo pasaba muy bien, nos lo pasábamos muy bien. ¿Te lo pasabas bien? Vale, porque para mucha gente... Cuando hablan del conservatorio a veces hablan de... Pues no sé, de cierta presión o de cierta... Unos niveles de... Muy estrictos a la hora de, pues eso, ¿no? De tener que hacer presentaciones delante de tus padres y tenerlas que hacer bien. Ese tipo de cosas tú no las... Esa presión no la tuviste. No, nunca tuve sensación, ¿no? ¿Y tus padres, por ejemplo, con el tema de la música? ¿Has tenido algún tipo de conexión con ellos o...? Bueno, sobre todo quizá con mi... Bueno, la verdad es que con ambos. De la música que nos ponían cuando éramos pequeños. Pues eso siempre se te queda ahí como, ¿no? El primer contacto que tienes con... No sé. Mi padre escuchaba mucho... Escuchaba clásica y luego escuchaba Boston. Ajá. Phil Collins. Y todas estas cosas de principios de los 80. Que a mí, no sé, yo le sigo atendiendo a muchísimas... De hecho, mira, hablando de todo esto, también escuchaba mucho Enya y Klanat. Y Enya últimamente ha sido una de las artistas más reivindicadas por la escena actual. O sea, Grimes y gente así están reivindicando... Cierto. La música que hacía Enya hace 20 años. Y esa es la música que escuchábamos nosotros de críos y que nos encantaba. Entonces, me parece como muy guay también todo eso. Pero escuchaba mucho música. También escuchaba mucho jazz. Un poco ríe de... Y luego en el coche, a lo mejor escuchábamos jazz en casa y en el coche te ponía Queen. Yo qué sé. Entonces, eso también... Los sábados por la mañana mi padre ponía música en casa. En plan a todo volumen para que lo escuchábamos mi hermano y yo. Y luego mi ama escuchaba mucha jazz, ¿no? Mucha música brasileña. Vinicius de Moraes, cosas así. Entonces, bueno, es una... Diferente es... Yo creo que eso es como importante también. Que en casa... Porque a veces si no la gente... Si no escucha música de crío o de pequeños, pues luego tiene como que hacer el extra esfuerzo de conectar con ello. Pero si desde pequeño tienes como estos inputs, luego... Sí, sí. Yo también creo que es importante y por eso un poco también te lo preguntaba, ¿no? Porque me... O sea, una persona como tú, tan apasionada de la música, me apetecía saber si era a lo mejor como respuesta a un hogar donde no se había escuchado música. Que a veces también pasa. O si era un poco lo que estabas explicando, ¿no? Que, vamos, que tiene toda la lógica del mundo y... Sí, no, lo escuchábamos un montón, sí. Y me mola. Claro, digo, los fines de semana empezaba con mi padre poniendo música ahí en casa. Y de repente te ponía Tears for Fears, que a mí también de pequeña me flipaba. ¿Has traído alguna banda que les haya molado así en plan... O no son de conciertos o otros... Bueno... Sí. Y Stereophonics, por ejemplo, que también es otra banda que yo escuchaba en la uni al principio. Ahora se podría decir que yo soy la promotora en España. Un poco de tri-rebote, pero me he quedado yo con ellos y los he traído. Y tengo el recuerdo de eso de tener los discos antiguos a principios de la uni. Inclus también, bueno, luego los hemos hecho en el Festi. No, pero te decía más que le molasen a tus padres y que... ¿Sabes? O sea, no sé, que hubiese habido esa... Les invité una vez, joder, para que en paz descanse, a un concierto que hicimos cuando estaba en las tours de Ennio Morricone. Y Ennio me acuerdo que le gustaba mucho a mi padre. ¡Qué guay! Y esto lo hicimos hace un montón en Santander. ¡Qué guay! ¿Cuándo empiezas a pinchar o cómo empiezas a pinchar? Bueno, eso también fue un poco de rebote, la verdad. Es que todas estas cosas ocurren... Yo empecé a escuchar música electrónica, no sé, por influencia. A lo mejor ya al final como del instituto, por influencia de amigos que salían de fiesta. Yo no era muy partidaria porque a veces me apetecía irse... Antes el concepto de irse de fiesta era, por lo menos en Euskadi, era coger el coche e irte a no sé dónde. Y bueno, era como un poco, me parecía a veces un poco complicado. Y empecé a escuchar la electrónica por mis amigas. Y luego ya empecé a hacer yo un poco mi investigación propia de la música. En general, como siempre he hecho, a lo mejor me dices tú algo y luego yo investigo por mi lado y voy encontrando lo que más me gusta. Y de repente un día, en un bar en el que salíamos a frecuentar con amigas, pues me encontré con un chico que conocía de vista. Que nada, le dio un disco a... Es que era un bar muy pequeño, entonces tenemos mucha confianza. Le dio un disco al camarero y yo le dije, joder, yo conozco este disco. Era un disco, era una sesión de... No me acuerdo qué. Y me dijo, pues me he comprado unos platos. Si quieres, venimos a casa. Y fui a su casa y se había comprado unos platos terribles de una marca que es American Audio, que es fatal para pinchar. Y ahí empezamos a pinchar con él. Así que empujabas el disco y hacía como... Y ahí empecé a pinchar con él, que ya te digo, le conocía de vista, no lo conocían mucho, pero ya nos hicimos muy amigos a partir de eso y formamos un colectivo. Y se juntó más gente y ahí empezamos. Él era el más camarero en la sala de congreso, que ya no existe, pero que era una sala muy mítica de Bilbao, de sesiones y de matinales. Y ahí empezamos un poco a crear esta especie de marca con la que hacíamos nuestras propias fiestas. Porque al principio, cuando tú empiezas a pinchar, nadie te llama. Vas tú, ¿no? Y haces tu fiesta e intentas invitar al máximo número posible de personas y ahí empiezas un poco. Luego, después de eso, sí que surgen las oportunidades de pinchar en... Bueno, que siempre pinchaba en sitios chiquitinos, pero... Y luego las fiestas así que hacíamos al aire libre, para mí eran las más divertidas. O sea, hacíamos raves en los 2000s, ¿sabes? Como diez años más tarde del invento de la rave. Pero las hacíamos y nos lo pasábamos genial ahora. ¿Os inspirasteis en alguien a la hora de montar este colectivo? A la hora, por ejemplo, de organizar fiestas allá... ¿Teníais como algún referente o era una cosa más que surgió de la nada? Yo sí, porque soy un poco nerd y yo qué sé, conocía la hacienda y luego engañé y lo que había ocurrido en los 90 en Inglaterra, pero lo conocía porque eso... Porque había leído de ello, pero mis compis, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Dónde la hacemos? La parte es que la hacíamos en campas que estaban cerca donde vivíamos. Era todo mucho más básico y sencillo. Simplemente queríamos un sitio donde podíamos pinchar. Llevábamos nuestro propio equipo al que dábamos un generador y como algunos de mis compis pues estábamos muy relacionados al final con gente que es camarera en bares y locales pues venían y hacían un poco de camareros improvisados y con lo poco que sacábamos de vender en la barra precio popular, pues cubríamos los gastos de la gasolina, el generador y ya está. Es que no... Era muy diversión por diversión. Bueno, pero es un poco como... No deja de tener como la base ahí, ¿no? De... Bueno, de montar cosas, ¿no? Este do it yourself que me estás explicando de llevaros el generador que me parece como algo ya... Joder, que mola mucho. No sé si ahí está, ¿no? Como la base de... Porque solamente hacíais... Sí, la credencia, ¿no? Por hacer fiestas y por montar y... ¿Solamente hacíais DJs? O sea, ¿solamente pinchabais vosotras? ¿O invitabais a agentes de otros colectivos? Sí, invitábamos a otros colectivos de Bilbao, chiquitines. Bueno, algunos eran más grandes que nosotros. Había otros chicos en Bilbao que hacían también este tipo de fiestas que eran bastante más conocidos que nosotros. Los invitábamos. Luego ellos a lo mejor conseguían algún bolo en Bilbao y nos pedían que los teloneásemos. Sí, había como colaboraciones a nivel muy local. Te estoy hablando de que pensábamos en Vizcaya, a veces en Burgos y poco más. Pero sí, sí que hablábamos con ellos. Al final es un poco que te conoces a todo el mundo, ¿no? Cuando... A lo mejor aquí en Barcelona o en Madrid la escena es mucho más grande, pero Bilbao es chiquitín. Entonces, al final es muy fácil que todo el mundo se conozca y que la gente sepa lo que estás haciendo y que tú sepas lo que tú estás haciendo y que pintes. Y bueno, pues intercambiar. Al final llegabas allí y era como, bueno, pues yo voy a poner esto y a lo mejor te intercambiabas algún disco. Cuando comprábamos vinilos, ¿sabes? Aquellos tiempos. Y estaba guay. La verdad es que nos lo pasábamos muy bien. ¿Cuánto hace que no pinchas? Pues un montón, la verdad. Es terrible. ¿Y lo echas de menos? A lo mejor... Sí, hombre, un poquillo sí. Porque eso para mí era muy divertido. Es la típica persona que te hace un mixtape, ¿sabes? Es como, aunque no pueda pinchar, pues a gente... Pues ahora ya envías listas de Spotty. Es como un poco triste, pero es lo que queda. Pero sí, a lo mejor 10 años. Así en plan bien, bien, yo creo que 10 años. No sé si has visto que aquí en Twitch pues hay como una inclusión bastante bestia de DJs que están haciendo sesiones y, bueno, lo deja de ser pues una nueva escena casi. Mira, por aquí dicen DJ Nara, la MFS 2022. No sé si en algún caso como que te apetecería... Sí, no, podría estar guay. No he investigado. Yo te digo que también como este tiempo que podría haber estado a lo mejor investigando este tema streaming y tal, lo he dedicado a cosas como mucho más mundanas como lo que hablábamos antes al principio. Pero sí, de hecho... Bueno, tengo el equipo en casa un poco muerto de la risa. La verdad es que estaría bien. Con vinilos, ¿no? No sé. ¿Tienes vinilos? Sí. Tengo también CDJs. Pero claro, yo en su momento me compré muchos vinilos y esos me sigue gustando... O sea, hace tiempo que no compro, pero me sigue gustando utilizarlos. Me suenan todos... Ni siquiera me suenan antiguos porque es que como la música electrónica es un poco cíclica, tengo mucha música que es perfectamente ponible a día de hoy y la gente no se daría cuenta que el tema a lo mejor tiene 10 años. Qué guay. Bueno, voy a poner una cosa, una sintonía, a ver si se escucha. La electrónica es Electroteca. La mejor electrónica de actualidad. Las últimas novedades, especiales, sesiones. Electroteca en BFM. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Bueno, un saludo a mi excompañero John Piyapun de BFM que hizo la locución. Guay, no, yo me lo pasaba muy bien. He apuntado antes, bueno, me ha parecido haber cerca de 350 emisiones. He visto por aquí que hacías programa en BFM los viernes y los sábados. Sesiones de dos horas. Y tengo que decir que, bueno, yo no lo sabía, pues es lo típico, buscas información y acabas saliendo. Y, hostia, llevo como, no sé, en 24 horas me he escuchado como tres enteros y me parece alucinante. Un poco casaría con lo que estabas diciendo, ¿no? Que a lo mejor son programas que tiene ya cinco o seis años y hay música que sigue sonando totalmente actual y fresca y entiendo que eso también habla muy bien de tu selección. Esto fue una cosa que me ofreció, bueno, es que BFM, que es una radio tan chiquitina, pero bueno, que me ofreció, estaba involucrado otro de mis compañeros, excompañeros de Last Tour, Ibar Villapun. Y él me dijo a ver si me apetecía, también me decía, joder, ya no estás pinchando, no te apetece hacer algo porque ya había hecho radio hace años. Al principio, yo de hecho acabé trabajando para quien trabajo porque trabajaba en otra radio, que si quieres hablamos de esa otra radio ahora. Vale. Y Ibai me lo ofreció y yo dije, joder, pues me encantaría porque al final no estoy haciendo... Y aparte que era como una manera también de forzarme un poco a estar más en contacto con lo que estaba sonando nuevo de electrónica porque yo durante un tiempo cuando estaba programando en Last Tour, nosotros tampoco hacíamos tantas, tantas cosas electrónicas. Hacíamos muy poquitas cosas electrónicas. Y al final, a mí me gusta todo. Yo creo que alguna te lo he dicho que mi festival favorito históricamente es Askena Rock, que es, como su nombre indica, rock. Sí, sí. Pero estaba un poco de menos a lo mejor estar más en contacto en plan de actualidad, de cuál es lo que está más al día y me ofreció esta oportunidad y yo me lo pasaba genial haciendo el programa. Es muy guay. Sí, sí, la verdad es que... Y luego aparte venía anteriormente, hace ya un montón de años cuando empecé a pinchar, había una emisora que era en Reacer a nivel estatal que se llamaba Loca FM que era totalmente electrónica y decidieron abrir unas sucursales en algunas ciudades en España y abrieron una pequeña sucursal en Bilbao. Y la verdad es que la radio era un poco desastre, pero sobre todo porque el tipo por el que lo llevaba, pero por contactos, porque nos había visto pinchar por historias, de repente un día nos dijo oye, queréis hacer un programa de electrónica y toda la radio era bastante dance, bastante como comercial. Nosotros llegábamos ahí a pinchar pues Ricardo Villalobos, Plastic Man y, ¿sabes? Electrónica super minimalista y el tío nos dejó. Y ese fue mi primer contacto con la radio más seria. Antes de eso también habíamos hecho radio, pero cosas muy muy de radios piratas, de repente pues hacer un programa cada equis tiempo de poner dos horas de electrónica en una emisión que no tenía nada que ver con lo que hacíamos. Pero esta radio en parte estaba soportada por, digamos, promotores locales en Bilbao y uno de ellos era uno de los socios fundadores de la Astur y fue el que me dijo bueno, ¿te apetece hacer algo más y entrar en el mundo de la contratación? Y él fue el que me, conociéndome de la radio, pues me sacó y me puso a ayudarles en el tema de la contratación. O sea que de esa forma... No, digo que de esa forma es como entras a las tours. Sí, exacto. Es que es muy random porque yo estaba como feliz de la vida haciendo como fiestas y va, pues pincho a la radio y pincho a la radio y ponemos música y tal. Y él me dijo bueno, pues es que estamos haciendo este festival de electrónica que fue la primera edición del festival de Santander Music Festival. Santander Summer Music Festival. Y me acuerdo que cuando me le hicieron una propuesta me dijo sí, porque ya hemos cerrado a Chemical Brothers. En el momento, ¿sabes? En el momento peak total justo después de aquel verano que tocaron el FIP de Chemical Brothers. Dije, qué raro, me parece que Chemical Brothers vaya a tocar en una playa en Santander y era cierto. Y yo hice la contratación en el resto, casi todo el resto de la electrónica y en aquel feste también pinche. ¿Y sobre qué año estamos hablando? ¿2006? 2006. 5 o 26, por ahí, sí. Para cerrar el capítulo de la radio, bueno, un poco saber por qué se acaba la aventura de Electroteca y si coincide con tu venida aquí a Barcelona, que no lo sé. Sí, fue un poco eso. Y si lo echas de menos, porque yo en serio, o sea, para la gente que nos está escuchando o que nos vea después en YouTube, el programa es flipante. O sea, me refiero, o sea, yo lo he disfrutado muchísimo, te lo digo en serio y me hace como 5 o 6 años después, estar descubriendo bandas o artistas de electrónica, que es un género que yo controlo poco, pero, hostia, es un súper buen gusto, me flipa, o sea, no sé si tienes ganas como de recuperar esa vía o algo que está cerrado. No, yo estaba encantada. Sí, coincidió un poco con cuando me mudé aquí a Barcelona. Claro, yo iba a la radio a hacer la radio. Era lo que yo iba allí, grababa el programa cuando quería y luego lo emitía. A veces, de hecho, lo hacía en directo. En el momento, al principio, lo hacía en directo porque me parecía como más salado, no sé. Luego otras veces y que no me daba tiempo porque era como un horario que a lo mejor estaba trabajando. Lo grababa, pero yo iba a la radio y entonces, en el momento en que me mudé a Barcelona, al principio dije, bueno, pues me traigo un micrófono con la cachofa y tal y lo intento pero me era mucho más difícil que estar allí que ya vas con todo puesto que también estaban este John y Joseba que son los chicos que estaban ahí currando. Bueno, Joseba que ahora es el director absoluto de BioCenter y me ayudaban y entonces yo sola pues aquí me resultó un poco más complicado. Ahora, esto suena como un poco tonto porque en realidad tampoco es tan difícil grabar en el programa pero que me coincidió en el momento en el que estábamos formando Mad Cool cuando empezábamos la aventura no sé de Mad Cool también de Download y de más cosas con Live Nation y ahí me pilló como que joder, pues no sé antes era como una rutina para mí muy sencilla como quien va yo qué sé a hacer deporte dos horas a la semana y se me complicó un poquito hacerlo aquí pero sí de yo que empecé de radio por eso carambola de que estábamos pinchando ah pues pinchamos en la radio y hablamos desde el principio me parecía algo súper divertido y sí me encantaría volver a hacer programas como Electroteca pero bueno se nota en el programa que te lo pasabas bien y eso eso se transmite y bueno yo te animo a que si consigues sacar tiempo una vez acabe toda esta movida y vuelvas a la vorágine de tantísimas cosas relacionadas con la música el programa recomendadísimo por ahí por ahí he dejado he dejado el link bueno pues vamos a empezar a hablar de de lo que nos ha traído aquí que es un poco el tema de tu trabajo como programadora de festivales has contado un poco como aterrizas en Last Tour y has contado un poco que la primera o el tu primer trabajo es ese Santander Summer Festival que era completar completar un poco pues la programación electrónica durante esos primeros tiempos en Last Tour tú te dedicas especialmente a la a la parte electrónica o sea a ti te fichan por por ese talento para bandas propuestas a nivel electrónica o o entras ya con vistas a poder acabar programando otras cosas bueno entro por la electrónica pero sí que Javi que es el director de que era el director del festival y el mi hijo que sigue siendo mi hija actualmente él me dijo bueno pero la intención es que acabemos haciendo que acabes haciéndolo todo porque date cuenta que en ese momento Last Tour era una empresa súper chiquitina éramos creo cuando yo llegué a la oficina que era un piso de 50 metros cuadrados en el casco viejo de Bilbao yo creo que ahí había nueve personas y todo el resto de la gente era producción comunicación no había no había realmente un departamento de contratación más allá de él del director del festival entonces me dijo necesito que me ayude con la electrónica porque yo no conozco tanto pero si me dijo con la idea de que te incorpores en algún momento al 100% a la contratación del resto de cosas que hacíamos que en ese momento principalmente el festival más importante que hacía la Astura era Askenal Rock o sea la Astura era la promotora de Askenal Rock y hacían conciertos también en Bilbao y cosas cosas bueno a nivel estatal también hacían algunas giras Government Mule creo que fue la Astura fue casi prácticamente los primeros que les trajeron a España y siempre tuvieron una relación muy fuerte con Government Mule y con Warren Haines pero hacíamos cosas muy poquitas cosas que bonito el cartel entonces el el primer festival del que te encargas en su totalidad es es una Azkenal Rock bueno siempre fue no no éramos capaces o sea no éramos capaces no lo hacíamos solamente nosotros porque que esto está muy bien que lo preguntes y que yo lo mencione nosotros colaborábamos con otros promotores nacionales nosotros contratábamos cosas con Mercury Wheels con Heart of Gold entonces Love to Art contactábamos otras y con Gamerco antes de que fuera Live Nation yo hacía parte pero había otras cosas que nos ofrecían otras promotoras nacionales y nosotros las contactábamos con ellos sobre todo la esquina que al principio pues tampoco tenía la Asturio de una empresa tan chiquitina que tampoco podías llegar a todo y en Core que también os he mencionado antes por mencionar todas estas promotoras nacionales con las que se colaboraba y se siguió colaborando muchísimos años más me hace gracia que repites lo de que la Asturio era una empresa pequeña y has hablado como de nueve diez personas no no ya pero digo en esos momentos bueno hablabas de como de nueve diez personas y me parece como no sé con quién la comparas a la hora de decir que era una empresa pequeña la comparas con por ejemplo con Gamercco que estabas hablando con en ese momento quién eran los que estaban jugando en ese momento bueno yo ni tenía ni idea porque yo en ese momento no sabía ni que era prácticamente una promotora era como ah bueno vamos a hacer un evento vale yo era muy ignorante pero éramos poquitas personas en ese sitio lo comparo realmente con lo que hago ahora o sea con lo que hacemos ahora o con lo que acabó siendo mismamente la Astur éramos ocho o nueve personas que ya me parecía que hacíamos el primer año de Santander fue duro o sea fue un auténtico test de estrés para todos los que éramos yo que sé un año dos años más dos años más tarde tres años más tarde pues yo creo que éramos veintipico personas o sea realmente no lo comparo con otros porque mi conocimiento de otras empresas era muy limitado lo comparo con lo que nosotros fuimos después que poco a poco pues se fue sumando gente ya teníamos más músculo y ahí fue cuando empezamos a hacer bueno iniciamos BBK y Sonesper y Vime y tantas otras cosas y éramos promotores de muchas más giras ¿hay algún momento que creas tú que es el salto de las tours? por los años que más o menos cuentas no sé si el Getafe Electric Weekend que fue en 2008 puede ser considerado como uno de esos primeros yo que sé pelotazos no sé cómo llamarlo totalmente bueno yo estoy súper contenta de ese cartel o sea lo miro en retrospectiva y digo jolín no sé cómo conseguimos juntar todo esto aquí tengo aquí tengo el cartel estamos hablando de 30 al 31 de mayo del 2008 creo recordar ¿no? 2008 o 2009 no recuerdo 2008 claro Rides Against the Machine Queens of the Stone Age of Spring y Ian de Estudias que empiezan a ponerse ya pequeñitos Biffy Clyro que sale en un nivel sí claro es que se fue como de los primeros bolos de Biffy en España o sea es como que eran unos fetits sí 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 metálica Machine Head bueno no sé es un cartel impresionante no sé si la gente de Shelds Tanquean con su gorra de chistera aquí empiezan aquí empieza la gente en el chat a decir ahí estuve yo yo estuve allí me too pues eso ¿no? es como el salto ¿cómo se os ocurre? si realmente pues me cuentas eso que es que erais una empresa relativamente pequeña meteros en un fregado así para que yo recuerdo no sé si hubieron 50.000 personas o algo así o me lo estoy inventando no sé cuánta gente realmente no sé cuál fue la asistencia pero fue una asistencia muy bestia pero es que cuando sacamos ese cartel yo dije es que esto va a ser un poco locura porque es juntar sobre todo Rangewinds que hacía tanto que no venían Wings que todavía eran como incipientes pero que ya la gente empezaba a saber un poco quiénes eran el potencial y metálica que bueno venden tickets como churros bueno un poco el carácter yo no me considero de ese perfil pero un poco el carácter de los tres socios del momento que querían que querían avanzar que querían que querían hacer este este tipo de eventos y esto a lo mejor es un comentario un poco controvertido por todo lo que pasó en aquel momento pero yo creo que en Madrid siempre ha habido como ese hueco como ese espacio de no acababa de haber alguien como con la la decisividad con las ganas de como cuando empezamos el EDK como vamos a hacer un evento importante ni siquiera estás pensando en otros ejemplos nacionales sino sabes en estos ejemplos un Rock Berger que tiene 30 no sé cuántos años tiene de existencia un Ross Kilde sabes todos eventos de tan largo recorrido pues quiero hacer eso mismo porque no existe esto en España quiero hacer esto mismo en Madrid la capital del estado porque no y eso fue un poco lo que les impulsó y en ese momento también te hablamos de una relación muy potente con Metallica que duraría muchos años y nosotros éramos promotores de Metallica hicimos yo no sé cuántas giras he hecho de Metallica un montón lo dices como si o sea me encanta me encanta este momento la gente que está en el chat aquí pues acostumbramos a hablar de lo decía antes ¿no? de losers y dicen no sé cuántas giras he hecho de Metallica no de yo qué sé de ánteros es que hicimos un montón porque es que en ese momento estaban grabando el Death Magnetic que digo estas cosas porque sé que en el chat me imagino que la gente conoce entonces hicieron la gira Seek of the Studio porque llevaban un montón de tiempo en el estudio Seek of the Studio hicieron la gira Seek of the Studio segunda parte o sea hicieron dos giras mientras estaban grabando el Death Magnetic cuando salió pues fue un pelotazo porque de repente fue como Metallica vuelven a ser Metallica eso que hicieron antes lo han olvidado bueno y luego hicimos la gira de Death Magnetic que nos duró otros dos ciclos y entre medias hicimos varios festivales o sea es que fue como muy intenso todo este momento a ver que ellos son la pera y que tocan un montón independientemente de la música te gusten más o menos los nuevos discos ellos son de de directo pero se me hizo como eterno todas estas giras una detrás de otra pero bueno guay luego hicieron esta claro es que luego entre medias hicieron esta que recordaban el disco el Black Album que hicieron el Snake Pit otra vez es que hay como muchos muchos conciertos de Metallica en aquella época en tu vida no hay la gente cantada eso sí 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 seguro seguro el Sonisfair es un poco mira tengo por aquí de hecho el cartel de la edición 2012 que está en Metallica casualmente también está 2011 y 2010 el Sonisfair es un poco la continuación de ese Getafe Electric Weekend de ese espacio que dices que bueno pues que en Madrid nadie se atrevía a cubrir o es otro tipo de aventura diferente es una cosa diferente es una aventura diferente o sea no es que no es que creo que nadie se atrevese a a a ocuparlo sino creo que no había habido la oportunidad ¿no? nosotros no vimos que nadie había cogido la oportunidad de decir joder ¿por qué no hay un evento importante en la capital del estado? Sonisfair fue algo totalmente diferente porque fue era una franquicia de una de un festival a nivel global o que su intención era hacer un festival a nivel global entonces ellos se acercaron a nosotros como socios para hacer este festival franquicia o sea no tenía nada que ver con nuestros planes fue un día que pues eso se llamaba un promotor barra agente de hecho un promotor y un agente así potentes ingleses y te proponen hacer esto y nos pareció una buena propuesta y la hicimos y durante unos años pues fue a mí también creo que hicimos carteles bastante interesantes te tiene que gustar esta historia que también te digo yo por ejemplo mi background que era la electrónica y que yo aprendí un montón de rock programando la esquena rock pues aquí aprendí un montón de música que no conocía anteriormente a base de programas en Esfer porque es otra historia y de repente estás haciendo yo que sé Machine Head pues si yo no la conocía Machine Head pues conoces Machine Head por nombrarte una banda y el contacto con los agentes de estas tres escenas un poco así separadas que has nombrado pues podría ser la electrónica la escena del rock de la esquena rock que es muy diferente pues a esta que estábamos viendo del Sony Sphere ¿el trato es similar? o sea ¿tu trabajo como programadora sufre algún tipo de no sé ¿hablas de manera diferente con esas tres vertientes de la música? ¿o realmente es todo similar? yo hablo con cada uno de manera diferente o sea yo creo que hablo con cada gente de manera diferente y hay agentes que están muy centrados en un estilo y hay agentes que tienen como popurrí ¿no? tienes ahí un poco de todo son los menos son los menos los que tienen como de repente hay un ejemplo que es un señor que yo conozco hace muchos años que me cae genial y es un señor que lleva M83 y Apocalíptica bueno totalmente guat pero es un tipo encantador yo hablo diferente con cada uno de ellos porque al final generas como una especie como de relación cuasi personal y hablas diferente cada uno y está guay que cuando hables con cada uno de ellos sabes de lo que estás hablando no estás hablando de no sabes la música no son naranjas peras y tal entonces tienes que saber de las cosas específicamente entonces cada conversación es diferente en aquella época el barco ganador digamos o el barco fuerte de 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 last tour era el era el BBK o sea vuestras vuestra mentalidad era enfocada que el BBK fuese un festival pues que se pusiera o que llegase a niveles pues entiendo que en aquel momento quizás no sé si el FIP el Primavera Sound estaban ahí en la cima era eso o realmente estabais cómodas en el en esa diversificación tan tan evidente con tantos tipos de festivales diferentes como teníais bueno yo creo que aspiraba a ser un referente nacional pero esto es porque es la la aspiración clásica de los bilbaínos no bueno porque somos la hostia no a ver aspiraba a ser un evento a nivel nacional potente lo que ocurre que también aunaba ahora ya bueno no voy a hablar porque hay otras personas programando y ha tomado una línea quizás un poco diferente pero aunaba yo creo las sensibilidades super dispares que hay en la gente de Bilbao y de Buscabi que te gusta el rock y te gusta no sé qué y de repente le pones algo de indie y dices ah pues esto a mí me mola sabes y escucho los pixies y me gusta Iron Maiden entonces yo creo que éramos un poco sabes que el cartel era bastante diverso pero porque es la sensibilidad de la ciudad en la que se hacía el festival es mi sensación pero sí siempre quería ser como un referente y Bilbao es una ciudad que ha ido ya en una parte que no tiene nada en una parte musical sino con la parte más pragmática de cómo las instituciones están redirigiendo pues lo que era Vizcaya a un sitio industrial a lo que es ahora que es un sitio con mucho más de terceros servicios pues también querían que hubiese un evento potente que trajese a gente a visitar Bilbao y a la música como te pueden hacer un no sé igual que yo que sé ir a ver el Wuggenheim o tantas otras cosas que puedes hacer allí o pasarte un verano un poco más fresquito y yo que sé hacer surf en Mundaka y un poco para acabar con toda la etapa de las tours tu amor por el Azkena Rock en que bueno es que para mí Azkena es un festival de la pera la gente yo no sé si lo ve pero es un festival en el que tú puedes poner sin que se te caigan los anillos a My Morning Jacket a Lucinda Williams y yo que sé Leonard Skinner o no sé o Neil Young nunca ha tocado pero bueno sabes que para mí tiene una diversidad e incluso cosas punkis hicimos hemos hecho cosas muy punkis en en Azkena y todo tiene su sitio y su lugar es que hay mucha diversidad aunque para que un festival que no tiene mucha diversidad dentro de 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 todo esto mira eso que suena es que la gente se hace seguidor a del canal y hace este sonido y ahora se acaba de ahora nos acaba de seguir Gotso Nuribe hombre Gotso que al cual le mandamos un un beso desde aquí y luego y luego aparte de todo eso que también quiero reivindicarle Azkena es que es un festival en el que es súper cómodo sabes besa a la gente de verdad sabes sabes que al mismo tiempo a ver yo hago también festivales grandes en los que a lo mejor no te puedes acercar tanto al artista pero que es muy cómodo de ir y de disfrutar y de ver a tus bandas realmente ahí bueno veo que más o menos dejas entrever como cierto cariño amor por un poco por el tamaño este quizás un poquito más pequeño después hablamos hablamos de esto la última sobre esta época te lo prometo que es la última ¿qué sientes cuando ves las programaciones de festivales que has programado tanto tiempo? ¿te sientes como guay? en plan de mira están tirando para acá que hagan su camino guay o sientes un puntito ahí como de yo esto lo hubiese hecho de otra manera porque al final entiendo que bueno supongo que te pasará que el festival que has estado programando a lo mejor pues ocho años es tu festival también entonces de repente pues claro empiezas otra aventura que hablaremos de ella y ese festival continúa adelante ¿qué sentimiento te...? ocho no bilbao diez años y a esquema doce pues imagínate pues eso no por ejemplo yo el 2016 que fue el primer año que no hice Matt Cool yo fui o sea que no hice BBK y que hice Matt Cool yo fui a BBK y me lo pasé genial me gustó mucho porque ese año pusieron me acuerdo Xfire New Order o sea han tomado una dirección diferente en cierto aspecto a lo mejor más más indie han promocionado más la parte electrónica en lo cual estoy totalmente de acuerdo yo creo que lo están haciendo con bastante bueno además la persona que lo está haciendo que me parece un tío muy guay entonces lo veo lo veo bien a esquena al mismo tiempo que le tengo este cariño que me parece que es un festi súper variado para lo que la gente a lo mejor tiene el concepto de él me parece que también al mismo tiempo está muy limitado y ocurre una cosa que es que también hay cosas que quieres hacer en la esquena que suena como tétrico pero se van muriendo se te van muriendo opciones para la esquena entonces da un poco de miedo en ese sentido y quizá la esquena sí que soy un poco más crítica por eso o sea yo es que aprendí de rock programando la esquena entonces también creo que por eso lo tengo cariño en ese sentido porque yo aprendí un montón de música nueva que a lo mejor no había escuchado yo sabía que no era Neil Young y había escuchado nunca no lo hemos tenido pero bueno que de repente empecé a escuchar cosas que o Tom Waits o cosas que a lo mejor no les había prestado atención y de repente era como bueno es que hay un concepto que mira así aprovecho para compartir con vosotros que le decíamos haz que nable que es como ¿qué podemos meter en una esquena? y ahí salía una ristra de nombres increíbles que yo no conocía y que dices joder es que esto entra es que en una esquena te entra P.J. Harvey o te entra es que no sé es un ámbito tan amplio dentro de que tiene unos cánones muy específicos y luego puedes también poner cosas mucho más yo que sé hicimos Chris Isaac y fue maravilloso aquel concierto quizá con la esquena sea un poco más crítica y Bilbao me parece que está guay como están haciendo me parece me parece que está muy bien bueno pues vamos a pasar a la época actual bueno un poco no sé si si quieres contar el por qué pues decides o decidís abandonar el el barco de Last Tour para pues bueno para empezar esta aventura de Mad Cool junto a la gente de la Ibnation no sé si te apetece contar o o si no simplemente me cuentas por qué nace el Mad Cool y con eso más o menos podemos englobarlo realmente yo no tomé ahí ninguna decisión eran tres Last Tour yo creo que es algo que a lo mejor no es Vox Populi pero dentro de la industria se sabe Last Tour eran tres socios y llega un momento yo creo que como puede pasar en otros matrimonios que los tres socios deciden que cada uno tiene intereses un poco diferentes y uno le interesa más una cosa el otro le interesa más otra cosa y el otro le interesa más otra cosa y colectivamente deciden separarse y yo tenía mucha más relación con el socio que primeramente me había contratado cuando estaba en la radio como he dicho antes y él me invita a irme con él y yo le digo que sí pero vamos que es una decisión mucho más a nivel de ellos de que mira pues llega un momento en nuestra son gente que ya llevan mucho tiempo trabajando en esto y deciden que cada uno quiere hacer su cosa y se separan y bueno parten un poco la tarta y se la reparten realmente no fue una decisión puramente en la parte de la directiva o sea nosotros luego pues cada uno decide qué es lo que también podría haber dicho oye pues mira me voy a dedicar ahora a cualquier otra cosa y paso de seguir en esto pero cuando él me lo propuso y de repente es como vamos a hacer esto en Madrid y dije joder pues qué guay y estaba muy contenta en el hecho de que para mí fue como un pequeño le llevo un pequeño pasito pero bueno un paso interesante a de repente pues vamos a hacer todas estas cosas más cosas que las que hemos hecho hasta ahora aunque sigamos una línea editorial que ya veníamos creando pero al mismo tiempo pues abríamos unas puertas que antes a lo mejor era más mi jefe era más reacio a abrir y ahora de repente es como venga vamos a hacer todo esto y a mí me parece bueno no sé también un cambio después de tanto tiempo haciendo lo mismo pues es guay haciendo lo mismo pero vamos que a mí me encanta lo que hago tampoco puedo decir haciendo lo mismo como madre como haciendo lo mismo pero cada año los carteles eran si tú miras los carteles de Bilbao Live cada año hemos hecho cosas muy muy diversas en cuanto hemos repetido muy pocas cosas yo creo en esos 10 años una pregunta que se me ha ocurrido ahora a esas esferas o a nivel directiva el amor a la música es algo que va por delante de otras cosas o tampoco sabía cómo preguntártelo bien casi te preguntaría si si claro si también son tus jefes son si tus jefes también es un poco así como complicado de preguntar pero tú sientes no pero la respuesta es muy fácil da igual lo que tú da igual lo que tú y yo pensemos tú les preguntas y te dicen que la música es lo principal lo primordial lo primero de todo da igual lo que tú y yo pensemos eso es lo que te van a contestar los tres vale me lo voy a creer y me lo creo si no yo me lo creo no me han dado nada que luego hay intereses económicos detrás pero los tres vamos cualquiera de ellos y uno de ellos que ha sido que tú sabes polaco que ha sido manager de fito durante muchísimo tiempo polaco hace esto por amor a sí yo creo que los tres lo hacen por amor a la música totalmente bueno vamos con tu curro en madcool no sé si quieres pues eso explicar un poco pues no sé cómo se inicia por ejemplo la contratación de de un festival o sea a ti te no sé te dan un presupuesto te dicen tienes no sé cuántas pesetas para para meter el máximo de gente posible cuéntame un poco cómo va pues eso cómo 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 inicias la contratación de un festival de los primeros por ejemplo tenemos aquí el cartel del año 2016 pues eso cuéntame un poco cómo cómo empieza tu bueno nosotros hemos hecho o sea nosotros hemos empezado más allá de madcool nosotros hemos empezado un montón de festis o sea BBK también empezamos de cero yo a Esquena llegué cuando llevaba poquito porque Esquena empezó en el 2002 y empezamos el festival de Santander y el Bime y el Sunspel y el Electro o sea este proceso de comenzar un festival lo hemos hecho en numerosas ocasiones y normalmente es un brainstorming de empiezas un poco la casa por el tejado pero porque el tejado o a lo mejor lo estoy viendo yo mal es como empiezas un poco por el top del cartel en plan hasta dónde quieres aspirar porque al final cuál es tu top en cuanto a cabezas a veces es lo que te digamos te define tu presupuesto si tú estás haciendo si tú estás aspirando a tener a Neil Young pues ya sabes que te vas a tener que gastar X dinero como te digo Radiohead o The Who o incluso Prodigy tú ya sabes hasta dónde estás entonces esas son las las partes que que has de definir primero primero de todo porque qué capacidad tiene tu festival qué esperas que vas a a ingresar con con esa venta de tickets qué es lo que qué es lo que quieres programar qué tipo de festival quieres hacer entonces el Headliner te define mucho de todo eso y desde el inicio ¿hacéis reuniones para saber a dónde a quién queréis llevar o sea o es una cosa que esperáis a pues eso a que pues los agentes un poco digan pues este año va a haber todo esto o no sé quiero saber eso si 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 el festival bueno esta información en parte la tienes si ya estás nosotros ya veníamos de 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 llevar mucho tiempo en la industria entonces esta información la tienes tú sabes te dan indicaciones de qué es lo que va a estar disponible parte de esta información la tienes otra parte es es tu lista de deseos dices pues voy a preguntar a este a ver si va a estar disponible voy a voy a preguntar a este otro qué es lo que cuál es qué es lo que me apetece cuál es la línea editorial qué es lo que creo es una combinación de qué es lo que quiero qué es lo que creo que me va a funcionar qué es lo que creo que le va a gustar a la gente en Madrid la gente en Madrid o gente de en general del estado que es lo que creo que está faltando que la gente no no tiene en los otros eventos entonces es una combinación de todo esto y de la información que tú ya tienes y luego hay mucho preguntar a veces yo cuando he leído algunos foros y tal ya habrán preguntado preguntamos por todo o sea yo mando mil e-mails de disponibilidades antes de de llegar al tipo que está disponible roncas por miles de cosas pero ya teníamos el concepto de que iba a ser un evento en la línea de lo que habíamos hecho en Madrid hasta ese momento en cuanto a dimensiones era como algo que tenía que tener ese perfil y sabiendo esto pues sabes un poco lo que hay disponible qué es lo que te molaría qué es lo que crees que va a funcionar bueno todos estos conceptos un poco pues los metes todo tiene su puntito de influencia y obviamente también tu gusto personal yo creo que de hecho la línea editorial de Mad Cool continúa en cierta manera la línea editorial que teníamos antes en The Deca Life con algunos cambios por esta mezcla y también la influencia de Esquena Rock que al final es un festival que es rockero pero que bueno que tiene muchas otras cosas a veces de hecho lo definen como rockero más de lo que a mí me gustaría porque yo creo que tenemos un cartel bastante variado pero siempre tiene este perfil de porque bueno pues hemos metido Apple Jam o Fighters y cosas así que nos gustan y que vamos a seguir y Nyanich Nails que para mí fue uno de los mejores conciertos de la historia de la música en España fue un concierto y esto va a seguir siempre presente para ti como programadora que es lo más excitante cuando te llega el mail de confirmación de pues no lo sé aquí estamos viendo carteles no lo sé de Cure o de Pearl Jam o Jack White o Dua Lipa o te mola mucho más todo el tema de la parte media y la parte baja del cartel donde te sientes más cómodo o que te proporciona más no sé más alegría bueno cada clase me proporciona no al mismo nivel pero o sea también me acuerdo cuando cerramos a Dua que fue como el primer concierto gordo que hizo en España también fue fenomenal me parece o sea cada cosa te algunas cosas más que otras pero o este año cerramos cosas chiquitinas que a mí me encantan bueno y no tan chiquitinas yo que sé Caliuchis Arlo Parks o sea todo te proporciona cierto nivel de satisfacción algunas cosas cuando te tocan la fibra de que esto lo llevo escuchando on and on durante los últimos tres meses y de repente lo tienes Phoebe Bridgers por ejemplo que eso lo cerró mi compi Albert eso fue como una alegría a esa mujer todo te proporciona cierto nivel de satisfacción te quería preguntar ¿qué obligaciones requiere un curro como el tuyo? requiere de alguien que esté pues casi 24 horas pegada al teléfono o al mail o no sé pregunto un padre de familia como yo que va que va a buscar a su hija al call sabes que está menos enganchado al momento podría llegar a hacer este trabajo o realmente es eso es un trabajo que necesita como la respuesta casi al minuto porque puedes tener el riesgo de perder algo importante yo creo que tienes el riesgo de perder algo importante no del minuto pero sí si no estás haciendo las preguntas adecuadas en el momento adecuado porque el mercado es un poco puñetero y tienes que estar muy encima de ciertas cosas y ser muy pesado o sea tú te puedes hacer horarios para decir mira de aquí a aquí tengo que ir a buscar al cole y no puedo responder pero tienes que estar muy encima muy pendiente de muchas cosas porque si no sé eso las oportunidades pueden pasar sí puede pasar y de repente llegas y el email llega tarde y es como no es que ya estamos bla bla es muy de estar pendiente no necesariamente tienes que estar 24 horas ahí a tope pero tienes que estar en los momentos clave y tienes que hacer un seguimiento de ciertas cosas y a no solo que tengas una confianza de la pera con los representantes o la gente en concreto tal que te avise si no que no suele ser el caso o sea que puedes tener muy buenas relaciones y aún así tener que estar muy pendiente y muy en el momento clave para oye esto ¿qué pasa? pues mira justo estamos hablando con management y tal entonces sí que es un trabajo intenso cuando tienes que sobre todo en el momento caza cuando tienes que estar ahí como joder estas cosas nuevas que están saliendo porque los artistas así más grandes tienen las cosas mucho más establecidas y funcionan con no sé aquí estamos diciendo esto ya sabemos cómo íbamos a contactar los artistas grandes en ese sentido son un poco más aburridos de hecho lo tienen todo más claro está todo más claro entiendo que ya saben que si vienen de gira pues en esa época pues sí y trabajan con mucho más antelación que los artistas a lo mejor más pequeños es diferente es otro ritmo realmente es otro ritmo el resultado del madcool en todos estos años crees que es un festival hecho a tu medida o qué tiene de ti como amante de la música bueno la parte de la electrónica la hago yo a 100% que me gustaría tener más espacio porque al final como tengo solo un escenario que programar con esto aunque metemos algunos otros toques electrónicos en otros momentos del festi pues siempre se me quedan muchas cosas en el tintero y al final intento hacer una especie como de transición pero son estilos muy diferentes puestos en un mismo escenario que a veces haya gente que se le puede hacer un poco extraño pero yo intento seguir como una especie como de transición a lo largo del mismo escenario entonces eso es 100% mi input o sea ahí te sientes totalmente representada digamos ¿no? Sí bueno sobre todo este año que había conseguido finalmente coger a Fortet que es bueno años la última vez que los habíamos conseguido contratar fue en el 2012 que le sacamos a pinchar justo antes de Radiohead en Bilbao y bueno que era un poco raro pero bueno él estaba encantador y él estaba encantado ahí estaba yo sí por aquí en el chat dan las gracias por Justice en 2018 me uno sí ese concierto fue muy divertido entonces eso lo intento como me gustaría tener más espacio y expresar muchas más sensibilidades dentro de la electrónica pero bueno este año por ejemplo también metí a esta chica a Lorraine James que es súper joven pero que mola mucho pero al final siempre me falta espacio y luego artistas sí no sé hay otras muchas cosas que a lo mejor son un poco presión mía esto es como una decisión no de grupo pero casi o sea todos ponemos un poquito la opinión de cada cosa que las personas que formamos el equipo de contratación luego hay otras cosas que no hay una toma de decisión porque necesitamos yo que sé un cabeza que nos encaje que nos funcione que nos guste yo que sé de killers venga va no hay un proceso eso hay tan tan tiquismiquis de decisión en ese sentido sí que a lo mejor es más es lo que te digo es más divertido programar de la mitad para abajo ahí tienes bueno y a mí me encantaría tener cinco bueno a mí y a mi compi al ver que tú conoces nos encantaría tener otros cinco escenarios más para poder expresarnos y meter ahí muchas más cosas que se nos quedan en el tintero al mismo tiempo tampoco soy muy amiga de eventos tantísimas extensión y que te vuelves chimino pero bueno es un poco es el equilibrio es como la sensibilidad la sensación que tienes como programadora versus la sensación que tienes como persona que va a un evento o a un festival y tiene que cuatripartirse o no sé cuántas veces para ver todo lo que quieres eso te iba a preguntar has pensado en imaginarte en la hipotética escena de de ir tú como público al al mad cool o sea veo claramente que no saldrías de de loop estarías allá en la carpa que por cierto bueno yo me hago unos buenos paseos en el festi yo sí que me muevo un montón cuando estamos en el festi me muevo de aquí para allá sí que estuvieras implicada te 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 imaginas en yendo como público o sea es un festival al que querrías ir es es complicado hacer este ejercicio para mí ya me imagino pero bueno es complicado por el no pero no tanto por la sustancia a mí digo mira si tengo que ir yo voy al primavera todos los años que me parece gigante pero digo joder es que tocan fulano mengano zutano y a todos los quiero ver o sea al final para mí es la selección artística lo que me hace ir a un sitio entonces yo necesito que el cartel sea que me si me interesa me da todo igual yo voy para allá entonces sí que me veo yendo igual que yo que sé hubo un año hace mil años que fui a summer case antes de que desapareciese porque tocaban arcade fire o sea en good fire cuando todavía no eran tan macro tal y eran de los primeros y fuimos únicas y exclusivamente a verles y sabes un coche desde Bilbao y tal entonces sí que sí sí me veo yendo a madwood porque porque me gustan mucho las cosas que programamos claro claro en que otros festis te fijas para pues no sé si para mejorar o para tomar ideas aparte de la MFest por supuesto la MFest tiene muy buenas ideas en general de bombero si te digo la verdad me suelo fijar más en la parte no me fijo tanto en la parte práctica como en los carteles siempre a nivel europeo siempre estoy mirando qué ha anunciado los carteles ahora por ejemplo en Dinamarca hay varios festis nuevos o los nuevos Lollapalooza me fijo más en la parte artística que en la parte práctica soy un poco a lo mejor debería fijarme más no sé en la parte de cómo se implementan y al final se me va un poco la cabeza de eso y acabo fijándome en la joe no sé quién ha confirmado tal que guay los nombres pequeñitos también de joe la gente está empezando interesada por este artista tal en eso sí que me fijo a nivel europeo o sea tengo como una lista de Dunder Rabbit Hole o sabes estos festivales que tienen tan buen gusto los miro incluso carteles de años anteriores bueno pues como te he comentado antes fuera de micro había una parte de la entrevista que he denominado parte chunga y ya no sé si son preguntas o sea cosas que yo me pregunto o más opiniones que hay como en determinada parte de la gente sobre sobre el madcur y yo te las voy a ir como exponiendo y un poco para para comentarlo seguramente claro no sé si son ya de tu curro pero bueno al ser del festival pues bueno vamos a jugar un poco a ver qué te parece primero una cosa que no solamente no solamente de madcur evidentemente sino de todos los grandes festivales es el hecho de cómo los grandes festivales han roto el mercado a nivel de cachés dejando las cosas pues para por ejemplo para festivales pequeños como pueda ser el nuestro dejándolo realmente jodido o sea en un papel muy complicado ¿qué opinas de esto? ya no te hablo de lo que de lo que podáis pagar por me da igual por The Killers que no es nuestra liga pero no sé pues eso bandas que están en la liga de los dos como podían ser pues este año tenéis un montón en el cartel unos Mogwai por ejemplo que hemos hablado muchas veces por ejemplo sí a mí no me o sea yo eso lo he sufrido no de la misma manera porque vosotros sois de otro formato pero yo en su momento también lo sufríamos con Askena que Askena tenía un presupuesto limitado o sea limitado de que yo flipo algunas cosas que conseguimos conseguimos cerrar creo que aquí somos hay varios culpables obviamente los festivales están ahí en parte y creo que de otro lado del lado de las agencias también hay un poco de culpabilidad pero creo que es creo que es como esta especie como de pet que se muerde la cola entre agentes queriendo explotar este boom de festivales festivales en competencia unos con nosotros y se va formando esta bola y al final tienes estos precios que sí que creo que en ciertos casos es como wow y nosotros mismos decimos pero tú eres consciente a bandas ciertas bandas intenta ser muy polite porque has de ser como muy cuidadoso con las cosas que dices pero como tú te das cuenta de los tickets que si tú vienes en un headline show si tú vienes a tocar tú sabes cuántos tickets vendes en España claro porque estás pidiendo no se corresponde con lo que tú haces un concierto además la típica ejemplo de tú haces un concierto en Vitoria sabes en Vitoria sabes bandas medias yankees que a lo mejor vendían 200 tickets o 250 sí 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 y el dinero que te piden entonces aquí hay 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 obviamente un sí hay varios culpables yo no sé muy bien cómo no soy la persona que te puede dar una respuesta de cómo mejorar esta situación quizá quizá lo que estamos pasando ahora sea un poco revulsivo o quizá no no lo sé pero sí que ha habido una burbuja de precios muy complicada de manejar lo que aquí decían que más que más que Mowey que yo pues bueno en el caso por ejemplo de una MF es una banda que se queda lejos lo comentamos mucho en nuestro canal de Discord pero 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 bueno nos queda lejos bueno pero ellos cuando van a Festis piden dinero y bueno luego cuando han hecho gira así que a ver obviamente Mowey justo agota cuando ha hecho normalmente hacen Rafa y Riviera hablando ya como de yendo al sabes a la cifra real de las cosas no hablando en términos abstractos de es que es muy caro sino hablando de lo que te pide una banda para un festival y lo que realmente genera y esto a veces para los promotores o para los programadores como puedo ser yo es complicado de planteárselo porque tienes que ser digo las conversaciones con los agentes y con los artistas han de ser tienes que comunicarte de una manera muy cuidadosa y no siempre es este approach de vendes tanto vales tanto no siempre es el más el mejor a la hora de hacer esta parte de la negociación oye ¿tú crees que en algún momento las bandas de un nivel pues medio y tal especialmente americanas que están como locas por tocar en primavera sauna o mad cool van a tener otra vez la necesidad de venir de gira por Europa y en vez de tener tres o cuatro festis tochos y sacar una morterada pues volver a hacer salas o volver a hacer festis más más chiquitines o crees que esta tendencia pues eso de festivales con grandes nombres y tal ya se queda para los próximos años hay también creo que vamos es como debería ser una labor conjunta porque a veces si la banda tiene miedo o si el manager o la cadena digamos de management a gente de la cadena alrededor de la banda no les explica su verdadero potencial y les genera inseguridad a la hora de vender tickets el festival es como una elección fácil porque no está la presión y esto te lo dicen muchas veces los agentes no quieren la presión de ser ellos los que venden los tickets la presión se ve como disminuida cuando tú formas parte de un cartel y esto para un promotor de festivales pues bueno fenomenal pero si tú eres promotor de festivales barra giras yo aún así necesito entonces ahí tiene que haber una labor conjunta una vez más de transmitir esa seguridad a ciertas bandas hay otras bandas que les encanta tocar en directo y dicen me da igual yo voy a hacer lo que pueda entonces al final es el carisma que tenga la propia banda o el artista es que claro cada banda es un mundo hay bandas que son colectivas bandas que son un señor rodeado de gente pero que es el señor el que decide bueno tú sabes perfectamente la diferencia que hay de unas a otras y hay otras bandas que son colectivas que necesitan tocar y que les gusta tocar y que quieren hacer hitas y quieren hacer sus propios bolos y luego hay otras bandas tochas bandas grandes que les parecen fenomenal los festivales pero que no se sienten cómodas y que prefieren hacer sus propios conciertos y sus propios conciertos ganan un montón de dinero porque ellos ya se sienten muy cómodos porque saben que venden tickets yo que sé un ejemplo tonto Madonna Madonna no hace festivales o Lady Gaga yo hago mis conciertos y vendo un montón de tickets y me siento cómoda y tengo todo lo que quiero y todo gira en torno a mí entonces cada banda es diferente y aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en que la industria de la música no puede vivir solo de festivales tiene que vivir de giras y la gente le gusta a mí me gusta ver conciertos en gira a todo el mundo le gusta ver conciertos en gira claro mi experiencia es que las bandas se lo pasan mejor yo creo en giras en la que es tu propio concierto y la experiencia para ellos sí muchas veces es mejor claro porque un festival al final es como es una locura o sea puedes vosotros porque sois orfebres prácticamente pero a veces es un festival grande pues no puedes prestar atención a todo el mundo de la misma manera tú haces todo lo posible no sé si está como el mito de que en un festival claro como te va a ver tanta gente es como algo positivo y yo no sé hasta qué punto bueno es positivo en cierta manera que vean tu banda entre 100 o entre 60 también tienes la cabeza un poco como un bombo no sé como hostia que sí que evidentemente te descubre peña de 100.000 personas o de 50.000 personas bueno malo sería si no te descubre gente o sea es un gran complemento para mí es un gran complemento pero no va de ser el motor que 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 lleve la industria los festivales sí son un motor muy potente pero las bandas tienen que hacer sus propios conciertos bueno yo creo que me gusta y lo que has dicho antes de que es como la parte como la decisión fácil también te lo compro porque porque me mola recuerda que estamos en la parte chunga sobre el mad cool cuando entras al festival la sensación que te da como como asistente al festival es que acabas como te hablo de todo el proceso de entrada de da como la sensación de que estás en un cierto parque de atracciones de de marcas ¿cómo ves esa relación entre las marcas y y la música hoy en día? en este caso yo creo que en el caso de mad cool mi sensación es que es totalmente invasiva la presencia de marcas y en el último primavera sound que estuve me dio la misma sensación a mí me gustaba como el formato del primavera cuando tú entrabas y de repente a tu derecha de tu izquierda había gente que vendía discos gente que vendía carteles no sé como una cierta industria pues pequeña has dicho orfebre antes o sea me gustaba como esa idea y la entrada de mad cool por ejemplo hostia es impacta porque porque es eso los escenarios están al final o a la derecha y tal pero hay ahí un sí bueno la carpa justo está aquí a la entrada pero sí hay un montón de marcas sí esto es cierto y bueno y la entrada de la primavera había un pull and bear no sé ahora sí este último año sí sí por eso te digo que realmente no sé si también si vamos a yo creo que esto está derivado de esta situación en la que hemos creado de megaprecios y de a lo mejor pues tener que pagar más de lo que de lo que vale no sé es súper complicado esto o sea está cual que sin el momento sponsors en el momento patrocinios festivales de este de este ámbito de hecho yo porque porque tengo relación con algunos de estas personas relación personal porque son colegas primavera tiene dentro tiene su propia empresa de marketing tiene como ellos tienen como una empresa incrustada ahí que gestiona todas las marcas y hacen actividades de marca que son para alguien que le gusta el marketing que son la pera yo creo que esto la necesidad de que de que de que haya esta presencia está derivada de esta burbuja que hablábamos antes de que estos precios son manejables no lo son pero necesitamos este patrocinio para ser y yo te pongo una contraprestación a todo esto porque también en España hay una hay una historia de conciertos gratuitos de dinero público después bueno hemos pasado como a este otro formato en el que en el que tienes esta presencia de patrocinadores no sé hasta qué punto es como te estropea tu experiencia dentro del festi yo cuando he entrado en yo le digo que yo me doy largos paseos en cuando hacemos el festi y soy visitante de otros festivales no me ha molestado a lo mejor yo porque ya lo tengo como asumido y no me no es como contaminación visible para mí como lo puede ser para otras personas que digan joder que hace aquí esto de repente yo lo llevo bien pero te digo que también a lo mejor porque yo ya estoy acostumbrada a esto y a lo mejor se me escapa y digo no me molesta tanto pero creo que es parte como de todo esto que es necesario para sustentar este este tipo de dinero en la en la manera en la que queremos sustentarlo también aquí podemos empezar a hablar de precios de tickets y de otras cosas de donde quiero repercutir todo lo que te cuesta hacer el evento va todo al precio del ticket o pues tengo que tener aquí un stand de adidas y gente cuando va a un cesto no sé es como es un equilibrio muy complicado probablemente en otro sitio yo que sé a lo mejor vas a un fest inglés y como tienen una entrada de ticket cara y todo el mundo la compra y es todo fenomenal pues la sensación es mucho menos no tienes los stands de marca ahí tan in your face claro los stands de marca es como que bueno creo que es un que hemos llegado ya a este punto y bueno totalmente bueno seguramente pues tienen que estar ¿no? sí que me sorprendió el momento este de bueno ¿sabes lo que pasa? que también mira te doy otra cosa siempre hago la referencia o siempre lo comparo con el año los dos años no sé cuánto duró aquellos trágicos de Rock in Rio y yo Rock in Rio había una tirolina que cruzaba por delante del stand en el principal y yo aquello me parecía como ridículo en plan ¿por qué hay una tirolina cruzando? o sea había gente tirándose en tirolina delante no iba a tocar ni el yao eso era 2011 o así ¿no? más o menos sí no me acuerdo que año fue pero fue como ¿qué está pasando? entonces como eso me parecía tan terrible claro luego lo comparo con lo que ha ocurrido después en España y digo bueno por lo menos no hemos llegado a esos límites había un corte inglés dentro también o sea era como what's going on claro yo me subí a la Noria tengo que decirlo con mi hija entonces bueno que al final también sí bueno pero la Noria no me parece tan mal Noria hay un montón de festis está bien te subes a la Noria que se está en un lado aparcada no pasa nada pero esto era una tiro o sea te juro o sea cruzaba tirabas por la línea visual del escenario principal que por otro lado era el escenario más grande que he visto en mi vida ese escenario era gigante eran increíbles yo no sé cuánto dinero se dejaba Rock in Rio en el escenario pero yo aluciné totalmente bueno y luego el concierto de Neil Young fue la pera es decir que el concierto fue muy bueno a pesar de la gente sí a pesar obviamente cuando estaba él nadie dijo nadie se tiró era como por favor que cierren que cierren la entrada de la tirolina el Festi ha estado no te diría que marcado por la mala suerte pero sí que con ciertos puntos como de cosas que no acabaron de salir y sobre todo de mucha polémica me ha dado la sensación que no desde el primer año pero casi cada año que hay Madcool se genera mucho ruido ¿cuál ha sido el momento más complicado para ti personalmente de todas estas ediciones? bueno el primer año el primer año creo que fue relativamente ok y este último año también fue ok y creo que entre medias los otros tres años sí que cada año nos ha pasado algo que ha sido como o sea hemos ido como quitando mega checks de todo lo peor que te puede pasar en un evento creo que fue el segundo año aparte cambios de recinto que eso siempre debe ser complicado porque adaptarte a nuevo recinto es un peñazo y es complicado y no y implica como volver a replantearte todo encima un montón de obras el año de Foo Fighters cayó una cantidad de agua que creo que nos había visto en Madrid en años y tuvimos que apagar las bueno el primer día ¿no? sí tormenta eléctrica si tuvieron que las pantallas no funcionaron pero las pantallas no funcionaron porque estaban bueno es que encharcadas luego ese fue ese fue el mismo año el día siguiente que estaba este este grupo de bueno un grupo como de bailarines y de performers que pues el chico que era el principal el principal actor de toda esta performance se se resbaló bueno hubo ahí un fallo en lo que estaba haciendo y se mató el segundo día sí sí o sea fue como Pedro Unión correcto que luego tampoco se ha habido tampoco ha habido mucho más comunicación a este respecto no por nada sino porque todo fue desestimado y realmente no había nada más que decir una vez que se desestiman o sea que se prueba que todo fue un accidente o sea no es que lo típico que no se vuelve a decir nada porque se quiere esconder sino porque es que no había nada más que decir y de hecho la familia de él bueno en concreto algunas personas de su familia han seguido involucradas en el festival y bueno hicimos la carpa esta que es en hay una carpa ahora que es en recordatorio de este hombre y hacemos como cosas totalmente distintas a la música porque normalmente suele haber como cosas más relacionadas con el teatro dentro de esta carpa cada año han pasado historias que yo te juro no había vivido nunca entonces sí creo que ha habido un punto de mala suerte no sé muy bien por qué pero yo qué sé intento hacerlo lo mejor que puedes el año siguiente fue todo el tema de la entrada bueno el año siguiente fue el problema fue para mí que se nos fue de las manos el cartel era como había un momento en que había que haber dejado de hacer algo más sencillo y que me ese sabes me ese estamos hablando de este cartel que claro ese cartel lo ves en retrospectiva y te parece fenomenal pero hay que llevarlo a la práctica y ese año claro fue un test de estrés de todos los accesos que obviamente no 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 funcionó como tenía que haber funcionado yo miro el cartel miro el cartel digo o sea es un cartelón a ver dentro de de lo que es también te tiene que gustar todo lo que estábamos programando pero yo por ejemplo el sábado que me acuerdo que era como Depeche Mode Nanichness Dua Lipa no sé qué digo bueno todos los días había algo súper interesado todos los días había miles de cosas todo esto llevado a la práctica no resultó para nada como nosotros esperábamos pero claro a nivel artístico resultó o sea resultó todo a nivel artístico te alucina por aquí Alex a nivel práctico no no fue factible dice Alex como visitante fue una locura yo vamos doy fe sí hombre yo tenía amigos o sea yo tenía un feed continuo de amigos míos tanto de Bilbao como de Barcelona diciéndome cada paso lo que estaba pasando o sea no solo yo era consciente de lo que ocurría sino que tenía mucha gente aparte de gente que yo había invitado explicándome todo lo que estaba pasando es como es es como todo esto a la práctica no se puede llevar en este contexto en estas circunstancias en este recinto con estos medios al final el tercer día creo que fue el único día en el que se consiguió que todo fuera un poco más fluido al tercer día la sensación era de que había quizás más gente de la que cabía en el espacio pero tampoco no vi a la gente pasarlo mal no sé bueno yo tenía yo tenía más allá del tema barras del tema barras que claro que cuando pedías durante una hora para pedir fueron mis compañeros de piso con un grupo de amigos de aquí de Barcelona y se lo pasaron genial claro que creo que ellos llevaban otro ritmo y hubo gente que me dijo te odio o sea tuve como gente que nos lo pasamos genial y otros como te odiamos profundamente tuve como esta sensación de un poco lotería de que de repente puedes haber tenido suerte y que todo entrar bien y tal y otros que no y esto llevado a la práctica ese test no se superó ese recinto no estaba preparado en ese momento para para todo esto y yo según íbamos haciendo el cartel decía es que normalmente sabes cuando te das cuenta de que todo esto está saliendo bien y dices que extraño lo he visto las pequeñas victorias del pacharán era como todas victorias ya no puede ser y de repente todo el mundo quería hacer el festi que esto en nuestra experiencia a ver que nosotros nosotros también somos bastante humildes en el sentido de que yo durante mucho tiempo he programado festivales en ciudades que para la gente para los agentes son ciudades secundarias Bilbao y Vitoria no son ciudades primordiales o sea yo tenía que explicar dónde está Vitoria Madrid y Barcelona Barcelona no tienes que explicar porque todo el mundo sabe dónde está Barcelona todo el mundo quiere Barcelona Madrid bueno es la capital pero yo me he pasado muchos años explicando dónde está Bilbao y Vitoria lo que estábamos haciendo los conceptos y este fue un año en el que de repente todo el mundo quería venir y todo el mundo era pues los buenos años del FIP imagino también cuando todo el mundo quería tocar en el FIP algo así y ocurrió en este tercer año y yo la verdad estaba bastante sorprendida de que esto estuviera ocurriendo y de mirar el cartel y decir joder es que sí 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 que dio la sensación de que habéis pillado como la ola buena ¿no? que en su época como tú dices estaba en el FIP hablamos de hace ya bastantes años ¿no? en agosto pues casi todas las giras americanas japonesas y tal pues se venían entonces creo que después se traspasó un poco hacia las fechas del primavera y en este caso pues yo creo que este año la ola de fechas la pillasteis de lleno y bueno también supongo que también la aprovechasteis ¿no? porque al final el festival fue un éxito sold out yo creo que hubieras vendido el doble si hubieses tenido el doble sí sí claro exacto es que bueno teníamos la sensación de bueno es que puedes hacer dos fines de semana con este cartel que es heavy y lo puedes hacer pero claro para mí fue exagerado yo no sé no creo que el año siguiente ya cuando se calmaron las cosas que tuvimos a y había un cartel guay Boniver The Cure todo fue claro muchísimo más fluido y Betusta también estaban y ya conoces cuáles son tus limitaciones y ya sabes dónde tienes que reforzar y tal y ya fue como todo el mundo que vino por ejemplo ese año fue como joder obviamente claro no había la masa que tuvimos pero es que claro ya se definió de otra manera y no digo que no se pueda volver a hacer carteles así de potentes yo cantada pero tienes que ser consecuente con lo que estás programando cuando has generado toda esta no sé juntamos muchas sensibilidades ahí una noche que puedes ver Anonymous y Dua Lipa me parece que son cosas muy muy extremas y muchísimas otras propuestas la verdad es que bueno yo mi y bueno y muchas más cosas mi horario era no parabas no parabas ¿estás cómoda para 3 o 4 más? sí 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 vamos sí vale de la parte chunga me voy a saltar algunas cosas ya está solamente digo esta va ¿quieres contar por qué cancelaron Massive Attack? sí bueno o o pasa palabra que también que también puede ser no creo que todo el mundo más o menos le quedó claro que para ellos no era cómodo el nivel de ruido que había en ese momento y toda la gente que estuvo ahí que la carpa estaba llena creo que ellos eran conscientes del nivel de ruido que había adentro entonces casi prefiero que la gente que estuvo allí que tome la decisión de si por parte de la banda fue ok o no ellos no se sentían cómodos y decidieron no tocar eso es yo estaba ahí yo estaba ahí y aparte como es una cosa que ya habían hecho en otros festivales pues creo que más o menos ya se han pillado a nivel de decisión artística yo no puedo decir nada es como esto fue lo que o sea la definición es ellos no se sentían cómodas y decidían no tocar y es una decisión que que hemos de respetar hemos de respetar no sé es que no puedo decir mucho más de esto porque ¿te gustaría que volvieran algún día al Markul? ¿te molaría o no? claro que ocurre que creo que ellos no que sí que tendríamos que tener una auditoría para ellos para que la experiencia porque si un artista no está guay no merece la pena que te tenga tu evento ha de estar contento y feliz y tiene que poder tocar como que él quiera entonces necesitamos un auditor y no lo tenemos entonces pregunta contestada pero puede que vengan a por ejemplo Primavera tiene ahí un espacio fenomenal donde por ejemplo podrían yo a mí me encanta un Masifat o sea yo les vería vamos a dejar la entrada por ir a verles entonces quizá sea otro otro espacio en el que ellos tengan que estar dice Alex Araumbansky contra Markul eso estaría bien no yo no estoy tan segura de que sean ellos por hacer la broma yo creo Alex y a ti como programadora el tema de los concursos que hacéis para tocar allá como lo ves bueno no soy no soy no soy no participo de esta parte no no estoy involucrada en el tema del concurso quiero decir otras personas dentro de la empresa son las que se dedican a a organizar y a seleccionar las bandas quiero decir que yo no soy parte de las personas que seleccionan las bandas que van a tocar como lo veo hombre yo creo que es guay que tengas esta en general que la gente porque recibimos muchísimas peticiones de todos los niveles hay gente más o menos conocida dentro de la gente que te envía todo esto me parece que esa energía es guay que la gente que se anime viene a enviar y que pongan eso está muy bien y que se pronuncien de alguna manera que puede entrar dudas respecto a cuál es el proceso de selección yo no soy partícipe pero la gente que está ahí seleccionando me parece que son gente bastante respetable esa es la única duda como si yo fuera una banda enviando mi link de Spotify o mi música sería como bueno esto quién decide cómo se decide bastante competente estamos como potenciando lo que hablábamos antes de que el hecho de pensar que tocando en un festival te va a cambiar la vida yo creo que son bandas muy chiquitinas o sea quiero decir que son pero por eso a lo mejor esa banda precisamente bueno yo en mi carrera como manager que es bastante lamentable pero me he encontrado en dos casos de bandas con ansiedad casi sería la palabra de estar en el especialmente en el primavera y a los seis meses después de tocar en este festival separarse entonces claro yo no sé si eso quizás sea un poco también culpa de un poco de todos nosotros de dar este bombo y platillo a los festivales y que la gente piense que vas a tocar en el primavera vas a tocar en marco vas a tocar donde ya te va a ir bien por eso es lo que te decía que lo importante son las giras o sea quiere decir que una cosa no quita la otra puedes estar guay puedes disfrutar incluso hacer este participar dentro de este concurso obviamente tienes ahí un pico pala y un trabajo detrás que tienes que seguir haciendo no vas a llegar al estrellato por tocar ninguno de nuestros festivales vamos yo creo que no lo que pasa que sí que tiene un nivel de exposición ahora también con el tema de las redes sociales que está bien que te ayuda pero no te da te ayuda está bien tampoco me parece que sea algo que te vaya a pavimentar te vaya a hacer más fácil el resto del trayecto que tengas como banda sobre todo como banda que está empezando y esta ansiedad pues imagino porque no sé yo no he sido manager tú conoces mejor cómo funcionan las bandas pero llevas toda la vida a lo mejor o muchos años yendo a primavera y flipando con sabes con la gente que estás viendo allí y tú quieres ser una de esas personas que estás que estás ahí no sé me entiendo ponerme en su en su posición yo creo que lo entiendo perfectamente pero claro cuando cuando eso se se convierte en casi tu casi tu único entre comillas objetivo tocar allí pensando que algo va a pasar cuando realmente no va a pasar nada yo creo que que cuando vas a un festival como Mad Cool por ejemplo y vas a vivir la experiencia de tocar allá me parece alucinante pero claro no puedes pensar que al día siguiente va a pasar ese algo que todo el mundo acaba soñando porque yo creo que pues eso que no es así y eso también es como importante contarlo y por eso a mí los concursos ah sí bueno sí totalmente de acuerdo sí claro luego tienes que hacer tú muchísimo más trabajo que todo eso eso es de hecho se puede ver incluso de otras maneras porque hay otras bandas nacionales que bueno que se han hecho ahí su su trabajo su camino y pues te llama la atención y dices joder pues oye como me molaría que viniesen al festival y es como el festival el que está sabes como joder lo que has hecho es muy guay por favor ven a tocar a mi festival y es un poco no también el lado contrario te tocaron un feste y no te no te da ahí un un pasaporte al estrellato no eso es te da visibilidad hasta hasta donde llegas hasta donde puedes y luego ya hay muchísimo más trabajo esta labor que a lo mejor es un poco también de psicólogo ¿no? de tal es un poco todos yo te puedo decir como persona que está contratando a una banda chiquitina joder vente a mi feste y que tienes mucha visibilidad y tal pero esto no significa que yo no te puedo asegurar que todo vaya a ir mucho mejor después de esto porque sería también sería un poco como muy no demasiado por mi parte pensar que mi evento puede lograr este tipo de proyección pero no es lo del mío o sea yo que me leo muchos carteles de otros festivales también te puedo leer el cartel del Coachera del año pasado y la parte baja tampoco a lo mejor es que puede que haya pasado nada con las bandas que han tocado en Coachera en la parte baja claro sí sí que no es una cosa exclusiva de aquí yo creo que es algo general bueno pues acabamos con la con la parte de Madcool ¿quieres contestar si va a haber Madcool o no? o pasa palabra aquí sí que pasamos palabra ¿verdad? bueno yo creo que no hace falta respuesta en este sentido creo que si todos miramos un poco como estamos ahora mismo además tengo el apoyo de que hace creo que han sido tres días que primavera ha anunciado que se va a posponer eso es solo hay que ser un poco ser un poco realistas ahora mismo es complicado eso es vale últimas cositas hablando de la MFest hablando ya como que nos hagas tú la contra la contra bueno no contra crítica pero usted ya sabe un poco qué te parece pues eso el festival el tipo de programación y si a ti te molaría verte algún día pues programando pues un festival pequeñito de nuestras características como la MFest bueno yo creo que a mí es que claro yo soy muy fan de la MFest entonces tampoco puedo decir nada porque siempre he querido me lo pasan muy bien es un festival en el que puedes ver a las bandas súper cerca que a mí me mola mucho eso y a mí me encanta programar cosas pequeñas creo que tiene como otro punto de como más de investigación de no de investigación al final todos investigamos y enviamos y preguntamos un poco más pero como un poco de un encaje más fino a la hora de programar a ese nivel que a otros niveles no sé aparte que todas las veces que he ido o sea la entrada súper fácil tenéis una barra muy guay que normalmente siempre quiero tener como también cervezas así como un poco diferentes que yo a veces cuando veo un evento mira eso sí que me fastidia la poca selección de cervezas que suele haber en ciertos sitios no se les tiene retrasos el sonido es guay también al final eso depende un poco del técnico de cada banda con lo cual no está enteramente en tu control sí a mí y yo digo que el encaje a ese nivel es mucho más fino es más complejo es lo que te decía un poco salvando las distancias cuando te digo que solo tengo un escenario para programar electrónica y tengo que tener cuidado con la evolución y al final son diferentes sensibilidades cada una es una cosa diferente pues ahí tienes cuando tienes pocos slots cuando tienes pocos escenarios es más tienes que ser más cuidadoso en lo que haces vale a mí me mola no sé tanto cuando iba al Apolo como en nuestro nuevo emplazamiento yo me lo he pasado muy bien bueno a ver el año que viene si andamos por algún sitio o en la cárcel bueno si acabamos en la cárcel vendrás algún día a saludar no sabemos dónde va a acabar nadie ahora mismo estamos todos eso también es verdad estamos todos un poco fatal última pregunta de todos los sitios del mundo a los que has viajado cuál va a ser el primero al que te vas a ir cuando se acabe toda esta mierda cuando se pueda volver a viajar yo creo que Sudamérica muy bien no sé si Brasil o o Centroamérica o Costa Rica o algo así pero yo creo que voy a ir ahí muy bien y ya bueno no sé es que te digo que con que me jase ya ya estamos todavía con el confinamiento perimetral ¿no? comarcal es que ya no lo sé pero podemos ir a Badalón que es ciudad de nacimiento mía es San Adrián Cornella bueno nada fantástico me ha encantado escucharte vamos a hacer lo que es la parte final del programa que es cuando la gente manda preguntas no sé si sabes que no sé si lo has oído el programa alguna vez al final la gente manda durante la semana mandan preguntas te darás cuenta que es posible que alguna de las voces las reconozcas pero es fruto de tu imaginación no es porque yo los conozca no, claro no, no sería complicado hoy los mensajes son bastante potentes también como siempre el primero nos lo manda Géminis al oro hola Sergio soy Géminis mira tengo una pregunta para la chica esta tan mona que habéis invitado hoy al programa que por cierto muchas felicidades por el programa me encanta lo escucho todas las semanas bueno tenía una pregunta para esta chica que dada su dilatada experiencia en el mundo de la contratación artística tanto a nivel nacional como internacional me gustaría saber de primera mano ella con que se queda arroz con cosas o paella tradicional gracias un saludo a todos las preguntas se pueden contestar o no o sea es totalmente sí no este me alegra que sea él porque por lo menos le hemos mencionado con cariño Géminis sí Géminis mira yo arroz con cosas ya sé que aquí son muy de paella pero yo he hecho muchos arroces con cosas riquísimos ya le contestaré yo a Géminis también directamente creo que tengo su número por ahí vale vale el siguiente es promotor histórico a nivel a nivel nacional maravilla tenerlo aquí en el programa hola Nara belísima aquí Pino Saglioco quiero montar un Dance Beach Festival en Ibiza el año que viene me gustaría saber cuál es tu cláusula de rescisión ¿te vendrías conmigo? lo peor de todo es que esto podría ser un mensaje de verdad no si no tío no 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 voy a cambiar ahora mi cláusula curiosamente en ofertas hay otra oferta más que te la manda yo diría firma como Gaby yo diría que es de la competencia hola soy Gaby y ser escueto y directo como siempre ¿puedes decirnos Nara que es necesario para que podamos incluir Electroteca dentro de la parrilla de Radio Primavera Sound de una puñetera vez? gracias otra oferta Nara llueven las ofertas el bacharán de la victoria Gaby parecía no ha hecho nada Gaby parecía sí sí bueno bueno en la radio en la radio de Primavera Sound podría es una oferta muy tentadora me mola bueno yo te invito a de hecho escucho yo escucho primero la radio de Primavera Sound yo te invito a con Gaby también creo que tengo su número por ahí te invito a Twitch que te animes a hacer algo a recuperar esas sensaciones de Electroteca que eran flipantes sea aquí o en la radio de Primavera Sound como pedía Gaby el último mensaje vuelve a ser cada semana nos vamos como superando ¿no? pues esta semana es que me hace gracia sin conocer las anécdotas que van dentro me hacen gracia nos vamos hasta hasta Estados Unidos el mensaje es en inglés pero creo que lo vais a entender perfectamente ahí va ok hola esto es Nara y Scott yo soy de Antrax solo te llamé porque estamos aquí estados en la banda por años en los escalones del foro en Barcelona y realmente queremos saber cuando serán de la banda porque parece que la banda va a caer de las estrellas y quizás nos vamos a morir y pensamos si nos recordamos otro álbum sé que tenemos algunos de ellos pero y nuestro grupo nos encanta otro así que queremos salir de esta banda y salir y recordar un nuevo álbum así que por favor no me llame porque estamos en un momento y ha sido por años para que te llamas así que nos llamas esto es una anécdota real es una anécdota real una vez un runner se equivocó de camino intentó bajar las escaleras del foro y llevaba a Antrax en la furgoneta y el manager me llamó desde las el tour manager me llamó desde las escaleras y claro me decía ¿dónde está la furgoneta? pues estamos en unas escaleras no puede ser como que estáis en unas escaleras si ibas en la furgoneta y fue como una conversación de besugos durante dos minutos de ¿pero dónde estáis? in the stairs a ver it's not possible ibas en una furgoneta y el tipo se quedó encallado o sea se puso nervioso y en vez de bajar por la rampa bajó por las escaleras y se quedó y nada luego llevamos una y nos acabamos fue una experiencia fantástica que guay esto es es muy gracioso porque es real esa conversación y yo estaba enfrente de otras personas y decían mi cara era como no puede ser ¿cómo pueden estar unas escaleras? y bueno una furgoneta escaleras furgoneta que grande pero fue real a día de hoy todavía tengo guardada una foto te la tengo que enseñar tengo una foto de la furgoneta en las escaleras del fórum la guardo como recuerdo ese momento tan fantástico con Antrax dentro que guay bueno pues gracias a Geminis Pinosaglocos Cotian y Gaby también podemos dar las gracias a Ibai a Jordi a Eneko y a Albert por sobre todo Albert por haberse engorilado tanto y un poco más hacemos la entrevista solamente con con esta parte final que también hubiera sido también hubiera sido divertido sí bueno Nara espero que te hayas pasado guay me ha encantado escucharte espero que a la gente también pues le haya gustado le haya interesado pues toda la parte que representa que representas tu trabajo desde un gran festival a mí como siempre me apetecía que conocierais a la persona que pues que está detrás de todo eso siempre me parece como lo más interesante conocer a a las personas que están detrás y en este caso pues bueno espero que que a la gente le haya molado pues tanto como a mí que ya sabes que te tengo mucho aprecio y mucha admiración nada nos vemos en breve espero nos vemos sí nos vemos aquí en Barcelona espero que sea en algún directo o algo así siempre siempre mola más muy bien cuídate muchas gracias Sergio un beso un beso agur agur